Yo, por ejemplo, estoy mucho con internet y no encuentro carta en internet nunca. Está resistiendo con aguante, está un montón de gente que va pasando al frente sin organización. Y yo digo, yo votaría por darle a los compañeros de la coordinación un voto de confianza para que todas las semanas haya un comentario de carta abierta y esté carta presente. Incluso digo, no solo en estas cosas que están pasando, sino hay que tener en cuenta que las elecciones van a ser bastante pronto. Y si no empezamos a trabajar en relación a eso, vamos a estar perdidos. Ah, una cosa más. Yo no sé si hay un buzón donde se pueda mandar propuestas a carta abierta, un mail, algo. Porque hay gente que acá a veces el tiempo no alcanza y a veces la gente no se anima, pero tiene ideas. Entonces, donde se pueda escribir hay que mandarle a la coordinadora. ¿Cómo te llamás? Diana Estrema. Ah.